Matehuala, San Luis. La central de autobuses luce a su máxima capacidad. Muchas familias aprovechan los días de asueto para salir de vacaciones a otras ciudades y estados. Todas las líneas de autobuses foráneos registran un lleno en casi todas las corridas. Los principales destinos son ciudades como México, Guadalajara, San Luis Potosí y el estado de Nuevo León. Al interior del estado viajan a Parras de la Fuente, Ciudad Acuña, Torreón y Monclova. Los viajeros llegan solos o en familia, cargando sus maletas y solicitando informes en todas las líneas hasta encontrar un boleto para su destino. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!